El pachuco, en sus colores, es una representación del dios Tlaxalipoca, que viene siendo el gemelo opuesto de Quetzalcóatl. Los cineastas deben saber que son contadores de cuentos, eso es primeramente. El presupuesto común era de 20, ya 25 millones de una película, me dieron un millón y 13 días para hacerlo. Así que era un reto completo para mí, un bautismo de fuego para hacerlo. Así que es un proceso creativo y espero que con cada nueva película que haya, vamos a poder comunicar más y más con más destreza nuestra realidad y el detalle de nuestra vida, ¿verdad? Y con la frescura. No hay que perder la necesidad de contar un cuento, ¿verdad? Contar un cuento muy verídico, muy real, muy directo, muy humano. ¿Cómo fue el trabajo? ¿Ha trabajado bastante con él? ¿Cómo? ¿Esa experiencia? ¿Un comentario sobre ese... Pues sí, seguimos. Esta es la primera película que hizo, es su primer largometraje. Y realmente se ganó fama con esta obra en el teatro. Antes era más bien músico, era rock and rollero y había tenido uno que otro papel de extra en el cine, pero andaba buscando realmente la entrada a su carrera, ¿verdad? Y no encontrábamos el pachuco. Y llegó, por casualidad, llegó al Martin Performer, donde estábamos teniendo las pruebas. Y tampoco había mucha droga, había marihuana, por supuesto. Había una poca de cocaína, una poca de heroína, pero no en las cantidades que se ven ahora. Y por eso entonces hay que entender que esta película se puede colocar entonces en su propio espectáculo. Hay que saber que me dieron 13 días para filmar esta película. Se hizo en menos de dos semanas. Además, también, aunque estuve en los estudios universales, me pidieron un millón de dólares. Ahora, parece mucho, se lo dije en Cuba y se asombraron, ¿verdad? Porque es mucho. Pero en términos de Hollywood no es nada, ¿verdad? En esos tiempos era... ¡Uff! Y a veces la sencilla funciona mucho más mejor que algo complejo. Buscar siempre las sencilla. Y mantener los detalles de la película en enfoque. Hay que enfocar. Sin un centavo realmente se hizo, pues, a poco cogido, ¿verdad? Sí. Y la cosa es que al llegar, pues, el teatro se fundó en el 65. Llegamos a la obra de teatro desde el 77. Eran 12 años, ¿verdad? De práctica constante. American Mease se hizo después. Sí, claro. Sí, y realmente me la ofrecieron también. Pero una vez que me iba después de su hecho, me la ofrecieron. Pero no quise hacer otra película sobre las pandillas en ese momento. Y... pero esa película, ese proyecto ya tenía muchos años. Está basado en un libro que se publicó en 48 sobre el fenómeno de los pachucos. Un libro escrito por Beatrice Griffith. Y luego una japonesa americana hizo el guión y andaban en búsqueda de un director y finalmente vino siendo Erion. Y Erion se fue directamente a la realidad, ¿verdad? Se fue a San Quintín y entró a la prisión, entraron. Y pues una... es una película de mucha intensidad. Una película de mucha fuerza. Y... pero sigue después de la mía. Que es decir que American Mease es hija, película de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!